La 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 Hasta el barán derrumbado, junto con nuestro pasado, cuando éramos amantes, pero hoy todo terminó. ¿Cuántas horas de café? Hablando de no sé qué, fue una época divina. ¿Cuántas veces yo te amé? ¿Cuántas otras te besé? Recorda lo que fascina. ¿Cuántas horas de café? ¿Cuántas horas de café? Hablando de no sé qué, fue una época divina. Hasta el barán derrumbado, junto con nuestro pasado. Cuando éramos amantes, pero hoy todo terminó. ¿Cuántas horas de café? Hablando de no sé qué, fue una época divina. ¿Cuántas veces yo te amé? ¿Cuántas horas de besé? Recorda lo que fascina. La 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 La, 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 la...